En Ecuador rige el estado de excepción por 60 días a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los ocho candidatos presidenciales que se presentaron para las elecciones anticipadas que tendrán lugar el 20 de agosto. El estado de excepción adoptado por el presidente Guillermo Lazo y que permite el patrullaje de militares en las calles, busca garantizar el desarrollo de los comicios cuya fecha, se aseguró, se mantiene. Villavicencio, de centro izquierda pero cercano al presidente conservador, había advertido que era blanco de amenazas de la mayor organización delictiva de Ecuador, los choneros, cuyo líder, conocido como Fito, está preso. El martes, el candidato de los movimientos Construye y Gente Buena había realizado un discurso desafiante en el que respondía a esas presiones exclamando que vengan los sicarios. ¡Ustedes son mi chaleco activadas! ¡Yo lo necesito! ¡Ustedes son un pueblo valiente! ¡Y yo soy valiente con ustedes! ¡Ustedes son quienes me cuidan! ¡Vengan, aquí estoy! ¡Dijeron que me van a quebrar! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está Don Villa! ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Que vengan los vacunadores! ¡Se acabó el tiempo de la amenaza! 24 horas después, ya en la noche del miércoles, cuando salía de otro acto político al norte de la ciudad de Quito, Villavicencio murió asesinado con tres balazos en la cabeza, al estilo sicariato, según lo describió el periódico El Universal. Testigos que estaban en el lugar declararon que los atacantes lanzaron unos 30 disparos. El presidente Lazo asoció el homicidio con el crimen organizado y decretó tres días de luto, además del estado de excepción. ¿Cuál es el contexto? En los últimos años, Ecuador ha sufrido un aumento de la violencia criminal. En el final, 2022 cerró con una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en 2021. Sin embargo, quizás desde acá, desde Uruguay, no tenemos a ese país asociado como un lugar donde el narcotráfico y el crimen organizado tengan tanto peso, como sí sabemos que lo tienen o han tenido en otros países, como Colombia. Entonces, conviene que profundicemos allí. ¿Qué está ocurriendo con el poder narco en Ecuador? Este asesinato es un giro hacia una realidad más violenta todavía. El país va camino a convertirse en un estado fallido. De esos que vamos a conversar en los próximos minutos con el politólogo ecuatoriano Pablo Medina. Pablo, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Muy buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes. Pablo, lo que acaba de pasar en Ecuador es muy grave. Visto desde afuera, uno se imagina una gran conmoción en la población. ¿Es así? ¿Está pasando eso? ¿Hay shock? ¿Hay miedo en Ecuador? Absolutamente. Yo creo que lo que ocurrió con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio ha sido, si bien es cierto, ha sido el último acto de una serie de atentados hace tres semanas, un poco más. Ya tuvimos un anuncio terrible con el asesinato del alcalde de Manta, Manta es una de las ciudades de la costa ecuatoriana importantes. Eso ya golpeó profundamente las fibras de los ecuatorianos. Con este imaginario de, bueno, si esto le pasa a un alcalde, ¿qué queda para los ciudadanos? Y yo creo que lo que ocurrió con Fernando Villavicencio profundiza ese sentimiento de absoluto desarraigo, desamparo, en el sentido de que, si es que a un candidato que goza de la protección del Estado, escolta policial, etc., justamente por la crisis de seguridad de los últimos años del Ecuador, le pasa esto, ¿qué queda para el resto del país? Ahora, este sentimiento es generalizado entre las personas, sin embargo, cuando uno se pone a ver las cifras, uno se da cuenta que, si es que existe tal Estado fallido, ese Estado fallido está muy concentrado en ciertas áreas, específicamente aquellas que tienen que ver con el tránsito de drogas. Uno podría ver, por ejemplo, que el 73% de este incremento de muertes que se mencionó hace un momento, ocurren en la zona costera del país, en las provincias costeras, y que tienen que ver mucho con el control de la logística para sacar la droga del país. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en una ciudad como Quito, en donde esto está muy presente porque es una ciudad muy política, es la capital, sin embargo, solo el 4% de las muertes violentas se justifican en esta ciudad, con respecto al país. Entonces, uno ve que esto se concentra, está dirigido a políticos, a personas que están siendo extorsionadas, a vinculados con el narcotráfico, pero en realidad en la vida común, digamos, de la gente, no se siente necesariamente eso, aunque el sentimiento de desamparo está, y yo creo que además el que haya coincidido con las fiestas patrias del país, fue tremendamente doloroso. Enseguida volveremos, quiero conocer más a propósito de qué es lo que está pasando con el narcotráfico en Ecuador. Pero antes, me gustaría ubicar mejor al fallecido Villavicencio. Era un ex periodista que había adquirido renombre por sus investigaciones contra la corrupción. Así es. Fernando Villavicencio tiene una trayectoria, digamos, en términos ideológicos, desde la izquierda, desde el Partido Socialista, partidos de centroizquierda, incluso vinculaciones con el partido Pachacute, que es el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano, y que a partir de la presidencia de Rafael Correa, él fue un tremendo crítico del gobierno de Rafael Correa, de hecho, parte de sus investigaciones son las que conllevan luego a la condena de Rafael Correa. Él se va acercando hacia partidos de centro, centro-derecha, el partido del presidente actual, Guillermo Lazo, y finalmente llega a la Asamblea Nacional, en el periodo que se terminó abruptamente con la declaratoria de disolución de la Cámara, con una alianza entre el Partido Socialista y un partido de centro-derecha. Entonces, es un político que, en términos ideológicos, va acercándose de la izquierda hacia el centro y hacia el centro-derecha. Su bandera de lucha fue la lucha anticorrupción, en esto fue muy frontal, muy polémico en muchos momentos también, justamente porque generaba suspicacia del poder, sea quien sea, si bien es cierto, fue muy fuerte contra Correa, pero también lo fue contra el presidente Moreno y algunos de sus funcionarios, y también contra el presidente Lazo. Ahora, durante el juicio político que se estaba llevando a cabo en contra del presidente Lazo, él era el presidente de la Comisión de Fiscalización en la Cámara, y ahí, en cambio, se le acusó de favorecer la defensa del presidente Lazo. Entonces, era un personaje que tenía, de todas maneras, de este lado polémico, sin embargo, si algo se identifica, es su bandera de lucha contra la corrupción. Y quizá algo muy específico sobre esta campaña es que, a diferencia de otros candidatos, al referirse al crimen organizado, todos lo están haciendo, el tema de seguridad está en la campaña, es una de las principales cosas de las que se habla, pero Vida Vicencio, al referirse al crimen organizado, se refería con nombre y apellido. Es decir, hablaba de qué personaje del crimen organizado vinculado con qué tipo de contratos en el Estado y de este tipo de vinculaciones que todos los demás candidatos han evitado hacer. Quizá eso también generó esta animadversión del crimen organizado, por supuesto. Sí, en particular denunciaba corrupción que existiría dentro de la policía para facilitar la actividad de grupos criminales, ¿no? Hay eso, sí, pero también hay el tema de dinero vinculado, dinero proveniente del narco vinculado a campañas y también a gasto público. Y esto son así como varias áreas en las que él se concentró, el seguir el dinero, digamos. Yo decía, en los últimos días, Villavicencio había advertido que tenía amenazas en su contra provenientes de grupos narcotraficantes. Entonces, ubiquemos ese aspecto en particular. ¿Qué tipo de pulseada estaba jugando con este grupo concreto, los choneros? A ver, los choneros es un genérico. Hoy en día existen muchísimas facciones. Lo que ha ocurrido en el Ecuador a partir de la pospandemia es que, digamos que antes más o menos estaban ubicados tres o cuatro grupos en los territorios de la costa que controlaban las diferentes vías de salida de la cocaína hacia los mercados internacionales. Después de la pandemia, hay la muerte de un personaje muy importante, alias Rasquiña, que era, digamos, quien controlaba un poco todo esto. Con la muerte de él hay un fraccionamiento y los choneros tienen muchas facciones hoy en día que se disputan estos territorios, entre otras cosas por el aumento de oferta de cocaína pospandemia que necesitaba ser ubicada en los mercados internacionales y también por la necesidad de procesar el lavado de los recursos que provienen del narcotráfico. Entonces, estas luchas internas hacen que, primero, se expanda el mercado, buscan llegar también a Europa, entre otras cosas porque el mercado estadounidense con la pandemia cambia de características, empiezan a consumir más drogas sintéticas, lo que hace que necesiten ubicar la cocaína en otros mercados. Y junto con esta ampliación de los mercados, la lucha y las disputas por los territorios, viene la presión que aumenta por parte del Estado ecuatoriano. El gobierno de Guillermo Lazo se concentró profundamente en la captura de cocaína. Y toda la captura de cocaína, el Ecuador hoy en día es el segundo país con más captura de cocaína del mundo, estos récords que está batiendo el Ecuador en términos de captura, exacerban los conflictos entre las bandas porque hay entregas que no se hacen. Es decir, por cada tonelada de cocaína que se captura es una tonelada de cocaína que alguien no recibe y que eso, para ponerlo en términos más convencionales, eso en un producto lícito implicaría que yo te meto una demanda, yo te compré 10 toneladas de fertilizante, no me llegaron las 10 toneladas, yo te pongo una demanda y la justicia lo resuelve. Cuando hablamos de la economía informal y la economía delincuencial, eso se resuelve de otra forma, eso se resuelve a través de balas y de confrontación bélica. Entonces eso es lo que pasa, ya tenías un problema exacerbado, el gobierno exacerba aún más la situación y el abado empieza también a penetrar la política porque el abado se hace de muchas formas, se hace a través de la industria de la construcción, de la industria de automóviles y de lujos, etc. Pero también empieza a operar en conexión con lo público, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y el Ecuador tuvo hace unos meses atrás elecciones subnacionales de alcaldías y provincias, y ahí ya tuvimos tres asesinatos de candidatos, mucha violencia, ¿por qué? Porque el abado busca ubicar esos dineros, primero para financiar campañas, y luego también para que existe el compromiso por parte de las autoridades electas que fueron financiadas por el narco, de contratar empresas señaladas por el narco. Entonces, se convierte en este círculo virtuoso, entre comillas, para el narco, en donde yo te financio la campaña y luego yo tengo un mecanismo por el cual puedo lavar dinero. Fernando Villavicencio se concentraba mucho en eso, se concentraba en la plata que financiaba las campañas y la plata que entraba al fisco proveniente del narco. ¿Y por qué tenía un contencioso particular con Fito, con el líder de los choneros? ¿Qué pasa con los choneros y su vinculación a su vez con el cártel de Sinaloa? Hay varias vinculaciones, los choneros, algunas facciones están con el cartel, se dice que están con el cartel de Sinaloa, a través también de carteles colombianos, es decir, la línea no es, en algunos casos es más directa, cada vez es más directa, pero antes pasaba mucho por Colombia, es decir, Ecuador, Colombia, México. Claro, la relación en realidad era entre Colombia y México, entre el productor y el comercializante, y Ecuador funcionaba como un logístico, como un broker logístico. Cada vez más esas relaciones se han ido estrechando, pero ¿por qué el contencioso con Fito? Entre otras cosas porque Fernando Villavicencio estaba anunciando que tenía pruebas y tenía evidencia en contra de personas del sector público, de contratos que él trabajó mucho con temas de investigación de contratos, sobre todo en grandes contratos del Estado, por ejemplo, temas energéticos, temas petroleros, en donde él planteaba que tenía evidencia de cómo se había estado, por una parte, mezclando el dinero del narco dentro de estos contratos, privilegiando estas empresas, y por otra parte, la complicidad de miembros de la fuerza pública y de la justicia. Estamos explorando cuál es el peso del narcotráfico en Ecuador, y ahí quiero hacer una precisión más. Si entiendo bien, tú ya lo dijiste, Ecuador no tiene tanta producción de droga, sino que lo que importa de ese país es su lugar en la cadena logística, ¿no? Tiene importancia estratégica, sobre todo a partir de algunos de sus puertos. Por supuesto, de hecho, y esto no es reciente, el Ecuador, uno puede encontrar textos del siglo XVII, en donde en el Ecuador ya se contrabandeaba textiles, es decir, la situación geográfica del país es muy propicia para el contrabando, sobre todo porque hay zonas costeras que no están siendo controladas eficientemente por el Estado, y a partir del año 2000, cuando se empieza a implementar el Plan Colombia del otro lado de la frontera, las bandas de Colombia, ¿qué hace el Plan Colombia? El Plan Colombia saca a las bandas de los centros urbanos colombianos, las empuja hacia las fronteras, hacia los márgenes, con la esperanza de utilizar esta estrategia de martillo y yunque, Colombia siendo el martillo, y que el Ecuador y Venezuela, Brasil, etcétera, funcionen como yunque. El Ecuador nunca funcionó como yunque, no tenía esa capacidad. Entonces, el Ecuador desde el año 2000 reedita un antiguo lema que teníamos en el Ecuador, sobre todo de los 80, de los grupos subversivos, etcétera, que era Ecuador, isla de paz. Entonces, ¿qué hacemos en el Ecuador? Nosotros decimos, miren, mientras no haya violencia de este lado de la frontera, nosotros no vimos, no sabemos nada, si la droga fluye, fluye, mientras no se produzca acá. Entonces, el Ecuador nunca ha sido un país particularmente de producción de droga, hay algo aumentado, algo sí, pero fundamentalmente es un país de almacenamiento y tránsito de la droga. Y hoy en día es un hub, podríamos decirlo, logístico, también en términos de lavado, por su condición de país dolarizado, en donde uno de los controles que normalmente se ejerce, que es el control cambiario, en el Ecuador no se realiza porque usamos dólares. Yo te pedí esta precisión, quería aclarar este punto para que nosotros acá en Uruguay vayamos tomando nota, ¿no? Lo digo porque acá tenemos una evolución creciente, un recorrido por los escalones que han vivido otros países en cuanto a la presencia del narcotráfico, y bueno, y resulta que Uruguay no es un país de producción de droga, pero sí termina siendo un país de pasaje, ¿no? Un país intermedio. Entonces, a un país intermedio le pueden ocurrir las cosas que están pasando en Ecuador con el narcotráfico y su inmersión, por ejemplo, en el sistema político, en el Estado. Por supuesto, y es de realidad nueva, porque como se mencionó hace un momento, normalmente uno está acostumbrado a escuchar de este nivel de violencia en países productores, en donde hay una lucha sobre dónde se produce, etcétera, pero claro, ahora resulta tan importante la comercialización como la producción, y estos países intermedios, en el caso del Ecuador, se vuelve fundamental el controlar esos territorios para poder ubicar toda esta cocaína en los mercados internacionales. Para terminar esta parte, ¿cómo integra en este contexto que venimos examinando la violencia en las cárceles ecuatorianas? La población había aumentado en las prisiones como consecuencia del endurecimiento de las penas, y en los últimos meses, en los últimos años, hemos observado distintos enfrentamientos dentro de prisiones, motines, salvajes, sangrientos, ¿cómo está esta otra pieza formando parte de toda esta maquinaria? Las cárceles se convierten en el centro de negocios y de ajuste de cuentas, lastimosamente. Una de las cosas que ocurrió lastimosamente en los últimos años fue el debilitamiento de la institucionalidad de seguridad del Estado. Esto tiene algunas razones, algunas más estructurales, la crisis económica que el Ecuador ya estaba sufriendo antes de la pandemia, y que fue exacerbada por la pandemia, pero también una decisión política institucional que fue muy acorde con la ideología del gobierno de Guillermo Lazo, que era reducir el Estado. Y en esa reducción del Estado, por ejemplo, se suprimió la existencia del Ministerio de Justicia, que era el encargado de la rehabilitación social del país, se crearon servicios, etcétera, que no lograron, primero, no tenían los recursos ni institucionales, ni financieros, ni humanos, para controlar las cárceles. Y las cárceles se tomaron, digamos, en este contexto, en donde no hay esos recursos, para optimizar y minimizar, entre comillas, la violencia, permitieron que las cárceles, de alguna forma, sean administradas por los grupos de narcotraficantes, entregando pabellones, por ejemplo. Entonces, en una cárcel tal, el pabellón del 1 al 5 era para los choneros, el pabellón del 4 al 8 era para los lobos, etcétera. Estos centros, en donde finalmente, incluso la justicia, la justicia condenaba a alguien, pero era el servicio de cárceles, quien decidía a dónde iba, evidentemente lo ubicaban con sus coidearios, es decir, no lo ubicaban en otra cárcel, porque sabían que lo iban a matar, en fin. Esto hace que se fortalezca la administración, digamos, interna de las cárceles, y se pierde el control de las cárceles, a nivel interno. Y cuando nace el conflicto por territorios, exacerbado por la captura de cocaína, los ajustes de cuentas empiezan a ocurrir en las cárceles. Y eso se dijo en un inicio, se dijo, mira, el primer problema va a ser las cárceles, y luego la violencia de las cárceles va a salir a las cárceles. Eso era evidente. Y eso ya comenzó en el último trimestre de la administración de Lenín Moreno, en el 2020, perdón, 2021, y se incrementó sustancialmente, y ya hemos tenido las masacres, tenemos más de, me parece que ya estamos bordeando los 900 muertos dentro de las masacres carcelarias, y esto evidentemente se desaparrama, sale de las cárceles a la sociedad. Entonces las cárceles están funcionando así, y además de eso el Ecuador tiene un problema adicional que fue la construcción de megacárceles. Nosotros en Guayaquil, la segunda ciudad más grande del país, tenemos un complejo que supera las 70 hectáreas, son tres cárceles en conjunto, son estas megacárceles gigantescas, que en términos de control también son muy difíciles de mantener. Entonces, todos estos elementos, tanto estructurales como coyunturales y políticos, han hecho que el sistema de rehabilitación no funcione sin entrar a hablar siquiera de lo que está pasando con el sistema de justicia, que es otro problema serio. Y para terminar, para terminar esta serie de preguntas en las que trato de atar cabos, y entender la presencia, el peso del narcotráfico en Ecuador, voy a los hechos que motivaron nuestro contacto anterior, Pablo, cuando el presidente Lazo, a mediados de mayo, disolvió el Congreso y llamó a nuevas elecciones, recordemos, estaba a punto de caer en un juicio político, pero sostuvo, que tomó esa medida, lo que se llama en la jerga ecuatoriana, la muerte cruzada, para dar salida constitucional al país a raíz de la actitud de un parlamento que señaló, tenía como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Incluso, denunciaba que detrás de los varios intentos de juicio político contra él, lo que había era políticos corruptos al servicio del narcotráfico. ¿Podemos repasar aquel momento de toda esta historia? Bueno, lo que hizo el presidente Lazo fue utilizar, como se ha mencionado, un recurso constitucional para evitar su censura y probable destitución en el parlamento ecuatoriano. Adelantó elecciones, disolvió el parlamento y esto le permitía al presidente, le ha permitido gobernar sin una fiscalización directa en términos políticos y se decía que él iba a hacer un uso de una facultad que le otorga esta figura que es el decreto ley para casos de leyes económicas urgentes. Lastimosamente, el presidente ya lleva, me parece, si la memoria no me fasa, tres proyectos de ley rechazados por la Corte Constitucional. Porque si bien no tenemos parlamento en funciones en este momento, las elecciones próximas también son parlamentarias para restituir la Cámara, lo que dice la Constitución es que en este periodo las leyes, estos decretos, leyes que el presidente puede emitir solo en materia económica y urgente, tienen que ser revisados por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ha vetado ya al menos tres de esos proyectos justamente por la figura de urgencia. Y esto es interesante. Curiosamente, esta es la primera vez que se utiliza esto en el Ecuador y por lo tanto estamos descubriendo los alcances institucionales que tiene esto. Y una de las cosas que ha cambiado radicalmente era la facultad del presidente determinar qué es urgente y no. Normalmente, en el Ecuador, todos asumíamos que es el presidente quien decide qué es lo urgente y qué no es lo urgente. El presidente te manda una ley económica urgente, tú verificas que sea económica y si es que es urgente tú asumes que el presidente sabrá por qué es urgente. Con estas características que estamos viviendo la Corte Constitucional se metió justamente a generar jurisprudencia sobre qué es y qué no es urgente. Y esto tendrá efectos a futuro por jurisprudencia. Es decir, los próximos presidentes ya no podrán decir que cualquier cosa es urgente justamente porque se ha tentado jurisprudencia al respecto. Entonces, hay un cambio institucional, un desarrollo institucional podríamos decir interesante a partir de esta situación en la que nos encontramos y de la que esperamos salir en los próximos meses con las elecciones que se realizarán el 20 de agosto la primera vuelta electoral y en octubre probablemente la segunda si es que hay segunda vuelta electoral. ¿Y qué ocurrió con esas denuncias que manejaba el presidente de Lazo de que detrás de los intentos de juicio político lo que había era el narcotráfico? El narcotráfico operando para desestabilizar, el narcotráfico para hacer caer a este presidente que lo estaba enfrentando. El presidente no ha presentado ninguna demanda directa de la justicia ecuatoriana por lo que podemos asumir que era un discurso político sin fundamento. Ajá. Pero era fuerte, ¿no? Era fuerte el planteo y en este contexto, en este panorama que veníamos describiendo a mí me llamaba la atención, ¿no? que desde el Congreso estuviera operando también el narcotráfico. No se puede descartar. Sin embargo, lo que yo creo, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que afecta profundamente a la institucionalidad del Ecuador es que no es la primera vez que el presidente se refirió en términos de ese calibre y luego tuvo que retractarse. En algún momento dijo que los asambleístas lo que pasa es que le están pidiendo, le están chantajeando y le piden puestos y asignación de dinero, etcétera, etcétera, y que por eso están en contra de él. Cuando los asambleístas le dijeron, ok, si usted está planteando eso, las pruebas, tiempo después tuvo que decir, bueno, parece que entendí mal. Entonces, lastimosamente, la palabra del presidente no es lo más confiable en este momento en el país tampoco. Enseguida completamos el análisis con el politólogo Pablo Medina desde Ecuador, sobre todo para ver qué puede ocurrir en los últimos días de campaña electoral hasta el 20 de agosto cuando se vota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Ecuador, uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue ultimado de tres disparos este miércoles cuando salía de un mitin político. Según lo que dijeron las crónicas periodísticas, el operativo tuvo todo el estilo del sicariato. Testigos que se encontraban en el lugar sostuvieron que los atacantes lanzaron unos 30 disparos. ¿Qué evolución ha tenido el narcotráfico en Ecuador? ¿Qué puede pasar ahora con la elección prevista para el 20 de agosto? Ese es el tema. Estamos con el politólogo Pablo Medina, profesor de ciencia política en la Universidad San Francisco de Quito. Más temprano, Pablo, hacíamos un retrato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Qué lugar ocupaba en las encuestas? ¿Cómo se lo veía en cuanto a sus posibilidades para el 20 de agosto? Existe mucha discrepancia entre lo que planteaban las encuestas. Sin embargo, si en algo todas estaban de acuerdo es que en primer lugar está la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, Luisa González. Y ese segundo lugar, ese segundo lugar que podría disputar una segunda vuelta es justamente el que estaba en discusión. Hay al menos tres candidatos que podrían haber optado a este puesto que era Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República durante el periodo de Lenín Moreno. Yacu Pérez, originalmente proveniente del movimiento indígena y del partido Pachacúteca, que ahora se lanza por un movimiento verde propio. y justamente Fernando Villavicencio. Es decir, eran estos tres personajes quienes estaban en esta disputa de cuál sería el que existiera una segunda vuelta, el que pasaría la segunda vuelta a disputar la presidencia de la República con la candidata correísta. Ese era más o menos el lugar en el que estaba y Fernando Villavicencio había tenido una curva de crecimiento interesante en las últimas semanas. Evidentemente esto que pasó es un terremoto, altera la campaña electoral de modo muy, pero muy fuerte. Ahora, bueno, los movimientos que respaldaban que tenían la candidatura de Villavicencio construye y gente buena tienen que elegir un sustituto. Vaya, si hay un desafío allí, pero supongo que además toda la discusión cambia, este tema de la inseguridad pasa a ocupar un papel, un lugar quizás más alto en el debate que el que venía teniendo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué se puede intuir en este momento? Yo creo que hay dos aristas de las que podríamos hablar. Por una parte está el tema de la seguridad en efecto. Había otro candidato un poco más abajo, Jan Topic, que se había presentado como el outsider tiene experiencia militar en la legión extranjera de Francia, francés-ecuatoriano, etcétera, que se había presentado un poco como el hombre duro, el hombre que va a enfrentar la seguridad, etcétera, y que estaba bastante más abajo. Digamos que era el bukele en esta oferta electoral. Sí, básicamente ese era el discurso, el bukele en esta oferta electoral y si bien tenía cierta aceptación, no había despuntado en las encuestas, quizá esto podría beneficiarle en términos de su discurso ha sido, le estoy diciendo que lo que hay que resolver es la seguridad, porque mucho de lo que se le había criticado es que no sale de ese tema, entonces decían, bueno, sí, está muy bien, pero necesitamos un presidente, el presidente tiene que atender otras cosas, y parecía que había figuras más integrales, del caso de Villa Vicencio, Sodenhorstner, etcétera. Entonces podría ser que él crezca un poco, esa es una arista, ¿no? Dentro de la cual también podría darse el tema de la elección del sucesor de Villa Vicencio, por nuestra ley electoral, las elecciones no se pueden postergar, lo que tiene que ocurrir es que los partidos tienen que decidir quién va a ser quien ocupe ese lugar. Se habían empezado a barajar nombres, por ejemplo, entre los nombres había el de un excapitán, Edwin Ortega, de la Fuerza Naval Ecuatoriana, que tuvo un enfrentamiento muy fuerte en su momento con Rafael Correa, y parecía que además, siendo un exmilitar, etcétera, podía convocar este discurso de la seguridad, los partidos salieron a desmentir esto, a decir, no, él no ha sido electo, no se sabe si se está o no considerando su nombre, pero evidentemente, más allá del shock, que es absolutamente entendible, estamos a 48 horas de la muerte de su candidato, pero habrán intereses políticos dentro de los partidos que serán difíciles de lidiar para seleccionar a un sucesor que tiene posibilidades reales de pasar a segunda vuelta, ojo, entonces es interesante porque alguien puede subirse a la campaña y decir, mira, probablemente puedo terminar de presidente de la república, entonces no es una elección fácil, eso por una parte, pero por otra parte también está el tema del acuerdo nacional, la primera reacción que fue muy interesante después del asesinato de Sonnenholzner, de Yacu Pérez, por ejemplo, fue llamar a un acuerdo nacional, y yo creo que eso fue muy bien recibido por la ciudadanía, el tema de que, miren, los candidatos, Sonnenholzner utilizó una frase muy potente, dijo, ninguno de nosotros puede solo, necesitamos sentarnos, llegar a acuerdos mínimos, gane quien gane, el resto le apoya en eso, en el resto nos peleamos, pero en esos acuerdos mínimos sostenemos, porque además el presidente solo va a durar 18 meses, y luego nos vamos a elecciones en el 25, entonces necesitamos que estos acuerdos... recordemos eso, el presidente Guillermo Lazo a mediados de mayo disolvió las cámaras, y al mismo tiempo puso en juego su propio cargo, por eso muerte cruzada le dicen, puso en juego su propio cargo, pero quien asuma en estas elecciones lo que debe hacer es completar el mandato, completar el mandato de Lazo, ¿no? Exacto, entonces va a ser un presidente y una legislatura de 18 meses, y sabemos que en 18 meses no se hace nada a nivel de presidencia, entonces lo interesante hubiera sido tener este gran acuerdo que sostenga también después de esos 18 meses, eso se disolvió completamente la mañana siguiente, la mañana siguiente cada quien volvió a jalar para su propio lado, y se disolvió el acuerdo nacional, entonces eso también es grave, porque mucha gente tiene esta sensación de que el Ecuador ha caído lo más bajo que puede caer, y no es verdad, el Ecuador aún puede caer mucho más bajo. El Ecuador puede caer mucho más bajo, a ver, ¿cómo es eso? Por supuesto, el tema de cuando todavía tienes una disputa política, quiere decir que al ciudadano todavía le importa, tienes países en donde los que hacen los ciudadanos es intentar salir de ahí, ya no hay protestas, ya no hay manifestaciones, ya no hay mucha lucha política, hay que salir de acá, en el Ecuador todavía no estamos en ese lugar, aunque ya hay mucha gente que está migrando, pero eso puede ser aún peor, la violencia puede llegar a términos mucho más exacerbados, y yo creo que justamente, y estos son ya criterios muy personales, pero yo creo que justamente lo que necesitas es un acuerdo nacional, y los políticos no están a la altura de eso en este momento, y eso está generando una polarización, y vamos a ver qué pasa si es que llegamos a segunda vuelta electoral, porque el discurso político se ha convertido en un discurso de confrontación de enemigos, no de adversarios políticos, y el problema de ese tipo de discursos es que luego te toca trabajar con ellos en la cámara, gane quien gane, gane quien gane, va a tener que enfrentarse con una bancada muy poderosa del correísmo, del expresidente Rafael Correa, si es que gana Luisa González, eso evidentemente es una ventaja, porque tiene una bancada de gobierno grande, pero si gana otro presidente, va a tener que lidiar con eso, lo que ya le pasó al presidente Lazo, y si es que tú tratas de delincuentes, de asesinos, de sicarios, a sus adversarios políticos, luego es muy difícil sentarse en una mesa a negociar cosas después de que me llamaste asesino durante la campaña, entonces el nivel del discurso, de la confrontación política durante la campaña está siendo de tal nivel, y que a mí me preocupa profundamente eso, lo que viene en estas dos semanas, este domingo es el debate oficial, y vamos a ver si es que los discursos se moderan, porque si los discursos no se moderan, la gobernabilidad del país también se va a complicar en unos meses más cuando suba el próximo presidente. Pablo Medina, profesor de ciencia política en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, te agradecemos el madrugón, porque allá están en las 7 y 33 en este momento, gracias por acompañarnos otra vez con tu enfoque, y desde ya te digo, vamos a mantenernos en contacto, porque supongo que la semana que viene, antes de la votación misma, convendrá hacer otra puesta a punto, ¿de acuerdo? Emiliano, con muchísimo gusto, siempre es un placer estar con ustedes.